Si ustedes en algún momento tienen una novia, normalmente el sueño, digamos, mojado de casi todos los hombres suele ser el hecho de imaginarse a su novia con otra mujer, o sea, va a hacer un trío. Entonces, si después de ustedes hacen su trío con otra mujer, ella les dice, ven acá, yo quiero también hacer un trío con un hombre, ¿cuál sería la reacción de ustedes? Yo le digo, mira, vamos a quedarnos tranquilos y ya. Sí. Vamos a dejar de huevonar, de que no, que yo como mujer, de que tú... Vamos a dejar quedarnos tranquilos. Pero ves lo que te quiero decir. Ya va, pero si te dice, pero ya va, déjame terminar, te dice la idea. Conocí a Beckham. Ah. Suena diferente, la verdad. Suena distinto, no te vas a decir qué. No, ya ahí es... No te vas a decir qué. Mira, un hondadí comedia. No, yo, mira, yo ahorcaría a Beckham. Lo ahorco. Y me quedo con su plata. Yo me quedo con su plata, lo más, y me quedo con su plata. Y mi novia en el medio. Ya va, pero mírame. No, 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 chica. Pasa. Beckham. 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 Coño, ahí estaría distinto, ¿viste? O yo disfrutaría ver a Beckham cogerse a mi novia. Conocí a Cristiano. Coño. No, Beckham. No, Beckham. O sea que entonces ustedes están diciendo que para poder permitir eso necesitan admirar a un hombre. No, no, no sé. Yo le estoy hablando a él en su lenguaje. No, no, no. Porque yo sé que Abelardo es como... Él es futbolero. Fit. Oye, le gusta su... Hipotéticamente. Hipotéticamente. Estamos hablando hipotéticamente. No, pero realmente, háblenme serio. Serían capaces. Coño, ya vaya, me dices Beckham, yo digo déjame pensarlo. Pero realmente, no va a pasar que Beckham... No va a pasar, no va a pasar. Capaces yo digo que no y todo. No serían capaces. ¿Ves? Entonces eso es lo que yo digo. Pero yo no lo estoy pidiendo a la mujer. No, yo, 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 yo. Espero que ella me tire la vaina de que, mira y tal, yo quiero estar con una jeva. Ah, ok, fino. Bello. Vamos a hacerlo. Fino. Pero yo no voy a lanzarla de, mira, no vas pendiente de hacer un reino. Que invitas a un hombre y tal. Para que ella me diga, no, bueno, pero después invitas a un hombre. Porque yo no me lo voy a hacer. Sí, yo tampoco. Si ella me dice, si ella me invita y me dice, mira, yo quiero estar con una mujer. Bueno, vamos a darle, pues. La complaces. No, pero no. Porque es que a ti no te... Yo quiero estar con una mujer. Suena medio raro. Bueno, contigo y una mujer, contigo y una mujer. Así. Ajá, así, sí. Bueno, yo lo digo. Y ahí es como que verga, ya va, pero te gustan las jevas entonces. No, porque si te lo dices así, puede ser bisexual la persona. Mano, lo dije como si... Como por decirlo. No, lo dije por decirlo, no lo dije correctamente. ¿Quieres que le ponga acentos y todo? No, porque todo depende de cómo te digas. ¿Quieres que le ponga cómo? Ese tipo de conversaciones, todo depende de cómo se diga. ¿Que le pongan signos de interrogación y todo? No, pero estoy hablando que ese tipo de cosas, todo depende de cómo lo digas. Que no decís, mira, vamos a coger un tipo. No, tienes que decir, ¿cómo me lo vas a decir? Dímelo de una manera... Yo me estoy metiendo en la película, marico. Yo me estoy metiendo en cómo me lo vas a decir. Tú me lo dices así. Mano, me estás hablando hipotéticamente, mano. Hipotéticamente. ¿Y tú? Bueno, lo que yo iba a decir es que yo siento que para el hombre es muy difícil imaginarse a su mujer con otro tipo. Y a la gran mayoría de hombres que yo les pregunto esto, todos dicen, no podría. Entonces, ustedes tienen su vainito, ustedes son muy posesivos y tienen su machismo ahí, aquí, inconscientemente. Porque de pronto tú lo dices como que no, es que yo quiero a mi novia y realmente no me imagino ni en un trío con una mujer ni nada. No me quiero meter en esos peos. ¿Pero tú crees que eso entra en machismo? Es que fíjate que no te molesta el hecho de coger con otra mujer. No te molesta, ni siquiera te parece una falta de respeto. Es como que lo podemos hacer. Pero cuando te imaginas a otro hombre en el escenario, te hace mucho ruido. ¿Tú crees que eso entre en machismo? No, pero tú has hablado con gente que quiere y ha soñado, como lo dijiste anteriormente, ha soñado y su sueño mojado es estar con otra mujer. Para mí ese no es mi sueño mojado. Bueno, también, claro. Entonces, a mí me da igual si estoy con otra jeva, con mi jeva. Si pasa, pasa. Si ella me lo dice, plomo. Mira. Pero yo decir, ahora como que yo, si yo voy a tener las bolas de decirle, mira, vamos a tener la... Claro, si tú se lo propones. Ya es distinto. Y yo digo, ok, tengo... Si ella... O sea, es porque yo también tengo que cumplirle a ella, ¿me entiendes? Yo prefiero hacer un trío con jeva. No desconocidas, pero que no son mi pareja.